¿Cómo es el paso? Tú me tienes loco Rayadito el coco No, bien, ¿cómo es el paso? Tú me tienes loco Rayadito el coco Hace el paso, gente, el paso, el paso Me tienes loco Rayadito el coco Oye, hay algo para el estuño Está, hace un punto, el toño Yo digo que es el amor Está más fuerte que nunca Gracias, gracias Coqueta Y nuevo look Y aparte del tema está pegadísimo Puedo hacerlo de preguntas Siempre, siempre puedes hacer preguntas Aunque tú me pones entre la espalda siempre Quiero saber algo Muchas cosas quieres saber, cuéntame Toño, ¿estás enamorado? Siempre estoy enamorado Ahí va la siguiente pregunta Perdón, ¿me están llamando? No te llaman Segunda pregunta ¿De la misma persona? Siempre estuve enamorado de la misma persona Siempre estoy enamorado Siempre Siempre de la misma ¡Puera este tema! ¡Gracias!